Hace un tiempo hice la comida preferida del Divo, o como le decimos nosotros, el Emmy. ¿Cómo no iba a saber lo que te gusta si más de una vez comimos juntos las milangas de la tía Mari? O el puré del Betty, tu viejo. Y hoy sos campeón del mundo. Y no puedo contener el orgullo que corre por mis venas de decir que soy tu primo, mientras vuelvo a preparar estas milanesas sencillas para un tipo sencillo. Vienen a mí tantas anécdotas, recuerdos y momentos compartidos, como tantos otros momentos en el que el esfuerzo y sacrificio hacían que no estuvieras. Si habremos preguntado desde muy chicos, ¿Che, el Emmy no viene? No, hoy no puede. Hoy entrena. Hoy juega. Loco, hoy sos campeón del mundo. Llegaste. Tu esfuerzo, sacrificio y perseverancia son los eslabones de la cadena que te llevó a la gloria. Emmy, primo, este es mi humilde homenaje. A disfrutar de este momento para la eternidad que sin duda será híbrida.